¿Qué tal amigos? Muchas gracias por darle click a este video. Yo soy Eddy y esto es Adictos a Lúpulo. Hoy vamos a responder el tag de conoce más a tus virtuos. Vamos con la intro y a darle con todo. Ok, en resumidas cuentas, crearon un tag para conocer mejor a todas las personas que hacemos videos de cerveza para YouTube. Los que Sebastián Loagui de Casa Baviera denominó como Viltubers. Creo que el tag lo inició Jorge del canal Viltjoy. La verdad es que como he estado un poco desconectado de toda esta onda de YouTube, no me había ni siquiera enterado o no estaba consciente de este asunto. Hasta que por ahí me nominó mi amigo Luis Mora del canal Beer Metal. Y el buen chocho del canal Agua Cerveza. Canal que la verdad no tenía el gusto de conocer, pero se los recomiendo bastante. Y bien, la dinámica consiste en 12 preguntas, las cuales tienen una respuesta tentativa A o B. Solo puedes elegir una al parecer. Y bien, no vamos a hacer esto muy largo y vamos a responder las preguntas para hacerlo dinámico. Vamos para allá. Pero por supuesto, para poder contestar bien este video, vamos a destapar una buena cervecita. Vamos a ver algo de calavera. Que la verdad no he probado. Yo siempre la veo por ahí y no la había comprado. Obviamente con su cristalería original de calavera. De hecho, este vaso me lo dio precisamente el maestro cervecero de calavera, Jerome Nielsen, en Cerveza México, hace algunos años. Y recuerden que si ustedes quieren tener una bonita colección de cristalería, no olviden buscar a nuestros amigos de Bitblastware TJ en Facebook. Y pues ahí pueden conseguir cristalería increíble a precios inmejorables. Y bien, vamos con la primera pregunta, la cual dice ¿Malta o lúpulo? Es una pregunta interesante y de hecho nada más con el nombre del canal se podría adivinar cuál sería mi respuesta. Si prefiero las cervezas maltosas o las cervezas lúpuladas. O tal vez la pregunta va hacia si prefiero cervezas cargadas hacia la malta o cargadas hacia el lúpulo. En realidad, pudiera decirse que yo podría elegir el lúpulo porque este canal se llama Adictos a Lúpulo, ¿no? Pero la realidad es que no, yo soy más acerca de las maltas y voy a explicarlo de la forma más rápida posible. Básicamente, puedes hacer una cerveza con un solo lúpulo y puedes obtener una gran cerveza lúpulada. Pero para que puedas lograr una buena cerveza, por ejemplo, un Pearl Stout o de esos estilos que son más de mi gusto. Sí es importante saber elegir tu malta. Las maltas son la vida, las maltas son el verdadero cuerpo y alma de la cerveza. Los azúcares naturales que se aprovechan en este proceso de fermentación. Y a diferencia, o sea, puedes lograr una buena en Pearl Stout mezclando tu malta base. Poniéndole tu malta chocolate, tu malta perla negra, tu malta cebada tostada. Y hacer una combinación buena para lograr una cerveza increíble. Y para eso sí necesitas mucha malta. Y a diferencia de esto, en el lúpulo puedes hacer una buena cerveza muy lúpulada, muy poderosa. Utilizando técnicas diferentes y un solo lúpulo. Esa sería la gran diferencia. Si hay un ejemplo perfecto podría ser la Galaxy doble Neipa, ya no se llaman Neipa. Pero la Galaxy Neipa de Fauna, Aludra, se la voy a dejar por este lado. Y es un ejemplo perfecto de una gran cerveza lúpulada con un solo lúpulo. Así que en este caso llegó malta. Saluda amigos, vamos a probar esa cervecita. No está mal. La siguiente pregunta, que es la 2, dice IPA inglesa o IPA americana. La respuesta es muy sencilla para mí. IPA americana. Se van mucho más al lúpulado. Y en este caso les voy a recomendar una de las IPAs americanas que más me ha gustado de las que he probado. En este caso sería la Suami's IPA de los señores de Pizza Port. Vamos con la siguiente pregunta. La pregunta 3 dice Baisbeer o Wittbeer. En este caso yo definitivamente me decanto por la Baisbeer o Baisen. Son las cervezas típicas alemanas de trigo. Las cuales vaya, me encantan. Si las prefiero por encima de la Wittbeer. Buena cervecita, eh. Tiene un tostado interesante y contrastante con el caramelo. Me gusta. Y bien, la siguiente pregunta dice Real Madrid o Barcelona como tipos de fútbol. Honestamente no soy de fútbol, no me gusta, ni siquiera nacional, no le voy a nadie. Como esta dinámica ya se elige uno, pues voy a elegir en Madrid porque creo que ganó hoy, creo. No estoy seguro. Pero, pues ese, ¿no? La quinta pregunta es un poco más sencilla para mí. También el grupo Cocteau, Moctezuma o el grupo modelo, las cervezas en general, ¿no? Haciendo un ponderado, actualmente la verdad es que cambié mis gustos y mi cagoma favorita actualmente es Heineken. Y obviamente también me encanta toda la onda de Bohemia. Pero sopesando la calidad en general de los productos del grupo modelo y Cocteau, definitivamente yo me decanto por grupo modelo. Que tiene muchas mejores opciones, está la negra modelo, la modelo especial que me encanta. Pues también tiene una buena cantidad de cervezas buenas, incluso esas que son hechas en el sur del país de Yucatán, como son la Montejo o la León. Que son propuestas interesantes, buenas y modelo. La pregunta número 6, no lo entiendo muy bien, dice Motley Crue o Pearl Jam. Honestamente, no soy fan de ninguno de los dos grupos, ni siquiera estoy muy tan familiarizado con la música de ambos. Obviamente los he escuchado, los conozco, pero nunca han estado dentro de mis grupos favoritos, ni mucho menos. Honestamente, creo que elegiría, si me gustan algunas de Pearl Jam, son canciones un poco más poperas, rock pop, este tipo de baladas que se hicieron en esos años, finales de los noventas. Pero sí, definitivamente creo que si tuviera que elegir una, porque esa es la dinámica, elegiría Motley Crue. Porque recuerdo que con esa canción de Girls, Girls, llegábamos nosotros cuando éramos unos adolescentes, unos pubertos, queriéndonos bien rudos a los bares, ¿no? Sí, definitivamente creo que Motley Crue. La siguiente pregunta dice Bouncy Porter o Pearl Stout. Es una pregunta sinceramente muy fácil de responder para mí, obviamente Pearl Stout. Sí, hay algunas Bouncy Porter que son muy de mi agrado, como son esta Victory at Sea de Ballast Point o Bacon and Eggs de Pizza Port. Son cervezas que me encantan, pero definitivamente, pues, nuevamente poniéndonos en una balanza en Pearl Stout es un estilo que me gusta mucho más. La siguiente pregunta dice Bohemian Pilsner o Helles Bávara. Son cervezas parecidas, hasta cierto punto, son cervezas lager clara. La diferencia básica es que la Pilsner Checa es una cerveza donde sobresale un poco esa pequeña loculación herbal de esos lúpulos conocidos, los Sass. Esta pequeña loculación, una cerveza integral dorada, muy fácil de beber. Y la Helles Bávara, pues, lo mismo es una cerveza lager clara, dorada, en la cual imperan un poquito más los sabores maltosos, de malta dulce, algunos toques a miel. Y definitivamente, por lo mismo, yo me decanto por la Pilsner. Salud. Definitivamente no me quería alargar con este video, pero siento que hasta me quedo corto. Me gustaría decir más cosas, pero creo que el video sería muy largo. La siguiente pregunta dice Cerveza de Bélgica o Cerveza de Alemania. También es una pregunta que me queda sumamente clara. Para mí, la cerveza de Bélgica está entre lo mejor que existe. A diferencia de la cerveza alemana, ellos no se casaron con la idea de una pureza, de hacerla básicamente con cuatro ingredientes y de ahí perfeccionar sus recetas con el paso de los años. Ellos han inventado, han experimentado, han hecho todas estas cosas increíbles, lo cual es su bien, va igual con mi filosofía acerca de este mundo de la cerveza. No me gusta la idea de estar clavado con un solo estilo o clavado con lo que dice en el manual, sino hay que inventar cosas nuevas, hay que proponer, hay que experimentar. La siguiente pregunta es muy parecida, Cerveza de Inglaterra o Cerveza de Estados Unidos. Lo mismo, si bien Inglaterra normalmente es la madre de Estados Unidos en casi todo, en la música y en casi todo. Y los estilos principales que encabezan el craft beer, que son la IPA y la Stout, obviamente nacieron en Inglaterra. No en cambio los estadounidenses han experimentado o han exagerado todas estas características de las cervezas, por lo que para mí cerveza ha evolucionado, ha creado toda esta fiebre, esta pasión que existe en el mundo por el craft beer y es precisamente por eso. Si se hubieran quedado en lo tradicional, en los estilos típicos, no te salgas de esos límites, no le pongas más alcohol, no le pongas más lúpulo, creo que esto no hubiera avanzado, creo que no habría una escena como tal, no habría esta fiebre, como ya lo dije, de la cerveza artesanal en el mundo. Así que definitivamente la cerveza gringa. La penúltima pregunta dice Paulana o Erlinger, es una pregunta que también... En realidad ninguna de las dos está como que en mi gusto muy personal, pero me es fácil, definitivamente Paulana tiene mucha más tradición, bastante más calidad y el precio es muy similar, entonces creo que no hay punto de referencia. Obviamente Paulana es para mí mejor, a mi gusto también, obviamente si a ustedes les gusta más la de Erlinger está bien, pero yo me voy por Paulana. La última pregunta dice cerveza en lata o cerveza en botella. Esa es una pregunta, sí, ciertamente tiene su complejidad de responder. A ver, como coleccionista, yo, bueno, en realidad no colecto botellas, lo que sí colecciono son las fichas. Sin embargo, eso es como en segundo término. Es importante aclarar para mí, desde mi punto de vista, en que ambos envases tienen lo bueno. Obviamente la lata es mejor como recipiente para almacenar, para proteger de la luz y para mantener más fresca la cerveza, se atempera mejor. Bueno, aunque definitivamente en esta pregunta sí depende, porque por ejemplo una Heise Ipa, Neipa como se conocía antes, definitivamente la prefiero en lata y tomarla fresca, obviamente, que se me fría rápido y disfrutarla. Pero una Barrel Stout de 14 grados de alcohol, obviamente prefiero que sean botella para poder guardarla, para que dejarla que madure, por ahí que actúen las últimas cepas de levadura que haya por ahí comiéndose un poquito de azúcar, ya saben. Bueno, pero si tuviera que elegir una, creo que sí me iría con... es difícil, esta pregunta es difícil. Creo que sí me iría con la botella, pobre, la elegancia, ¿no? Le da más seriedad y prefiero las cervezas que puedo guardar muchos años a las cervezas que me tengo que tomar rápido, honestamente. Y bien, eso es todo. Bien amigos, muchas gracias por haber visto este video. Si se quedaron al final, les agradezco el doble. Este ejercicio se complementa nominando a dos canales, a dos Virtubers. Sin embargo, es difícil para mí porque no conozco muchos y pues los que conozco, pues ya deben estar, este... pues nominados, ¿no? Obviamente, esta dinámica la inventó Virjol. Obviamente no lo voy a nominar a él. Mi amigo de Virmetal me nominó a mí. Espero que los que voy a mencionar y son los que, pues, se me vinieron rápido a la mente y que no creo que estén nominados, son Hablemos de Cerveza. Así se llama el canal. Y Familia Cervecera. Espero que vean el video y espero que no lo hayan hecho ya, su propia versión o no estén nominados, para que puedan entrarle a... pues, a la dinámica. Y es todo. Muchas gracias por ver el video. Saludos amigos. Nos vemos la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias.